Mostrar, mire, ya habíamos dado cobertura a esto, había las versiones de que la habían envenenado. Nunca se dijo si sí o no, pero cuando la gente se enteró que la perrita Shakira había muerto, colocaron allí sus mensajes, moño negro, al exterior de esa tienda. Así afectó este can, un animal, a quienes la amaron con todo su corazón, porque allí estaba. Se dieron cuenta, mire, le llevaban comida, compartían allí, incluso había un cliente que las sacaba a caminar seguido. Ahí está. Recordan muy bien a la perrita Shakira. ¡Gracias! ¡Gracias!